Y Colombia no es así, la gente es tan invitante, o sea, abren las puertas, abren los brazos, mi casa es tu casa, puedo hablar con todo el mundo. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, a qué bien me alegra. Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott, bienvenidos al canal aquí desde los Estados Unidos, donde comparto, disfruto, celebro, escucho la música en español y todo en cuanto a ver con la cultura y la música latina española de todos los países hablos hispanos. Gracias por estar aquí, hoy vamos a escuchar una canción sugerida por un amigo, se llama Dos Oruguitas. Tuve que buscar el significado, oruguita en inglés se llama caterpillar, ese bicho que se convierte en mariposa. Por Sebastián Yatra, que es colombiano, de la película Encanto. Yo habiendo aprendido el español en Colombia, debía haber ya visto esta película, pero estoy atrasado. Tengo que verla aún y llevar a mis hijos. Encanto Sebastián Yatra. No sé qué esperar, pero me dijeron que es muy buena la canción. Vamos a escucharla ahora. Dos oruguitas enamoradas. Pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Dos oruguitas. Dos oruguitas. Dos oruguitas. Dos oruguitas. Dos oruguitas. Hay que partir y construir su propio futuro Ay, oruguitas, no se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas desorientadas En dos capullos bien abrigadas I was given a miracle A second chance And I was so afraid to lose it That I lost sight of who our miracle was for And I am so sorry You never hurt our family, Mirabel We are broken Because of me I lost your home I can finally see todo lo que te sufrió tanto, todo solo, así que nunca sucedería de nuevo. Nos fuimos salvados por ti. Nos fuimos un maravilloso por ti. Somos una familia por ti. Y nada podríamos ser rompido, que no podemos arreglar juntos. Le pedí a mi Pedro para ayuda. Mirabel. Ella me ha ido. Hay mariposas. No se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros. Cumpliendo mis salidas. Hay que volar. Hay que encontrar su propio futuro. Estoy aún casi ni su блиxión. Poco menos mucho más cálcar un plan de amic 나. Past. Ay. Ok. Ay... Espera. Amo tanto Colombia Viviendo ahí dos años Y volviendo varias veces Me enamoré de la gente Me acuerdo una vez Me empezó a afectar Desde el principio como el amor de la pareja Medio escalofríos Pero me empezó a afectar más Cuando vi que miraron afuera De su casa por la ventana Y vieron violencia De algunos que llegaron Y estaban quemando una casa Una casa más allá Me acuerdo viviendo en Colombia Y nunca me pasó nada horrible O sea, lo que se pasa en cualquier ciudad grande del mundo Que unos delincuentes me paran Y me intentan robar Eso pasó tres veces Pero me acuerdo tenía unos amigos Que en su casa, ellos vivían aquí Y tres casas más allá Se explotó con unas granadas Por unos guerrilleros Y decidieron obviamente mudarse Pero cae diferente cuando toca tan cerca Te afecta diferente Me acuerdo estando en una iglesia en Colombia Llena, llena, llena Miles de personas Y el pastor preguntó Si podrían levantar la mano Las personas que tiene un familiar Alguien de su familia inmediata O como tíos, tías Abuelos, primos Que ha fallecido Por culpa de la violencia Me acuerdo tanto Iba a mirar Como quien ha pasado por eso Yo un gringo ahí Sentado Como atendiendo Asistiendo como todos los demás Escuchando los mensajes Y él preguntó ¿Pueden levantar la mano? Para ver a cuantos nos ha afectado Me acuerdo que tantas manos Se levantaron Que yo no podía ver Quien no levantó la mano La gente colombiana Es tan buena Tan hermosa Y ha tenido unos bastardos En el pasado Y obviamente sigue la corrupción En todos los países Hoy en día Pero ha sido una guerra Que era esa violencia Y blackmail Y todas las cosas que van Teniendo guerrilla Y todo eso Evito hablar de ese tema Del narcotráfico De todo eso Cuando hablo de Colombia Porque está cambiando Ese legado Hay un estudio que dice Que se demora 50 años En cambiar una reputación De un lugar Una ciudad O un país 50 años Y ya estamos Pablo Escobar Murió en 92 Creo que por ahí Estamos 30 años Pero me acuerdo Cuando decidí ir a Colombia Para aprender el español Algunos familiares ¿Por qué Colombia eso es? Y mencionaron las reputaciones Pero la reputación Se demora 50 años En cambiar Pero la realidad no La realidad hoy en día Es un país hermoso Con gente hermosa Yo quiero ir en unos meses A volver Con mis hijos No pasa nada Y la canción Se murió el esposo Tío Pena Y ya me hizo llorar Demasiado Cuando mostraron La mariposa Porque siempre hay señas Como uno puede encontrar Recuerdos De sus seres queridos Que ya no están Me acuerdo Mi hijo que falleció Que se llama Golden Traducido es dorado Golden Manejando de la Florida Al estado de Alabama Aquí en los Estados Unidos Había una parte Que por millas Y millas Y millas Bueno Kilómetros Kilómetros Y kilómetros Al lado de la carretera Flores Sin cesar Nunca había visto Tantas flores seguidas Y cada una Era dorado Me emocionó Y le dije Gracias A quien sea Que ha quedado La gracia Por el recuerdo Recordarme A alguien Que ya no está Esos recuerdos Son bonitos Querida Colombia Querido Golden Gracias por sugerir Esta canción Me gustó mucho Mucho Y oro Para que haya más Paz Y sanación Eso es algo Que también Es interesante Cuando un país Ha pasado por mucha Violencia O guerra O cosas así Esas cosas Pueden convertirse A la gente Como muy Dura Muy dura Y Colombia No es así La gente Tan invitante O sea Abran las puertas Abran los brazos Mi casa Tu casa Puede hablar Con todo el mundo Y cada uno Como dije en la iglesia Cada uno Ha sido afectado Por eso Pero no han dejado Que eso Les haya cambiado Su manera de ser O a lo mejor Por la gracia de Dios Tuvo el afecto opuesto Y aprecian más Esas conexiones Ya Eso es todo Lo que tengo que hacer Gracias por estar aquí Suscríbanse Para mantenernos en contacto Con todo Tu sensualidad Por favor Roza el botón de like Con mucho amor y cariño Te lo agradezco Nos vemos Les quiero Chaos Gracias por ver el video